Le damos la bienvenida una vez más a su programa La Hora de Comer. El día de hoy algo delicioso y diferente, claro, ya se imagina entonces quién está con nosotros. Claudio Inés y nos va a preparar un tepanyaki a la mandarina. Mire, pues vamos a aprovechar la fruta de temporada, así que no le cambie que esto es La Hora de Comer. Pues ya estamos listos para iniciar una vez más La Hora de Comer. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? Oye, muy bien, aquí el día de hoy, bueno, pues con algo diferente. Siempre nos sorprendes, hoy no va a ser la excepción y ya viendo aquí tus ingredientes, bueno, pues muy rico todo. Pues mira, se me ocurrió una receta oriental, la verdad, tenía ganas de no complicarme la vida el día de hoy. Y dije algo sencillo, algo que sea bueno, fácil de encontrar. Encontré un ribeye súper bonito, estaba muy bueno en la carnicería. Encontré también germen de soya, que estaba súper bien, muy bueno, muy fresco, ¿verdad? Y bueno, pues pensé en hacer un tepanyaki, un estilo tepanyaki, lo vamos a hacer, no vas a tener 100% tepanyaki, porque lo vamos a hacer con un wok. Perfecto. Pero la diferencia va a ser que vamos a reducir nuestra salsa teriyaki con jugo de mandarina, que como bien dijiste, pues es la fruta de la temporada y bueno, pues es lo que hay que aprovechar ahorita, ¿verdad? Claro. Mira, lo primero que vamos a hacer ya es, si me ayudas, por favor. Claro, yo ya te vi aquí muy, muy asendoso. Que ya está doradito, exactamente. Eso sirve para resaltar muchísimo el sabor. Les aconsejo que siempre lo tuesten un poquito antes de utilizarlo. Y como ya lo hicimos, ¿qué te parece si vamos a ver los ingredientes? Exacto, me parece muy bien. Ya le avanzamos aquí al ajonjolí, pero hay que apuntar los demás ingredientes y luego regresamos. Van a ver que es muy sencillo. Claro. El día de hoy prepararemos tepanyaki mandarina. Necesitamos... Salsa de soya al gusto. Un corte ribeye. Aceite de ajonjolí en cantidad necesaria. 250 gramos de champiñones. Un pimiento morrón. Dos ramitas de apio. Tres mandarinas. Una cucharada de jengibre en polvo. Dos dientes de ajo. Y germen de soya en cantidad necesaria. Miren, ahí está entonces. Ya he puesto la ajonjolí, he puesto los demás ingredientes. Este sartén, bueno, ya está libre, Claudio. Y, pues bueno, ya tú nos dices el día de hoy, creo que sí te voy a ayudar, ¿verdad? Ahora sí me vas a ayudar. Mira, ya estoy aquí, listo. Así es, bueno, mira. Lo primero que vamos a hacer entonces es tratar de no incendiar la cocina. Por supuesto, hay que bajarle ahí a la flama. Vamos a poner aquí nuestra cacerola. En esta cacerola lo primero que vamos a hacer es una reducción. Vamos a hacer nuestra salsa y para eso te pido ya, si eres tan amable. A ver. Te paso un cuchillo. Tengo un cuchillo por ahí en el cajón, si no hay uno de sierrita. Mira, aquí tienes uno. Listo. Y bueno, lo que vamos a hacer es secar un poquito del jugo de la mandarina, por favor. Yo voy a empezar a trabajar con las otras verduras. Básicamente vamos a cortarlas en julianas, el chile morrón. Y todo esto le va a servir también para darle un poquito de color a nuestro plato. Ah, muy bien. Oye, ¿decir de más que el jugo de mandarina? Además de ser muy rico, bueno, para despertar. Qué rico, qué delicia. Súper fresco, tiene toda la vitamina C. Decía, esto ahorita es la fruta de temporada. Así es. Es abundante, barata, rica. Así es. Aparte, bueno, es una fruta que va muy bien para hacer salsas. Me recuerdo mucho a estas salsas tipo inglesas, los chutneys, que con mandarina van muy bien. Y fíjate que hace poquito comí un gazpacho de mandarina con sandía, que era buenísimo. Vamos a traer la receta un día de estos. Es una sopa fría que queda buenísima, buenísima. Qué rico. Sí hay que aprovechar las frutas de temporada. Yo creo que en la media de lo posible hay que evitar el transporte tan largo de frutas. Por ejemplo, en México cometemos un pequeño pecado contra la ecología y es esta costumbre de las uvas en Navidad. Entonces, bueno, mandamos traer muchísimas toneladas de uvas que vienen de Chile, que vienen de otras partes del mundo, que tienen precisamente su verano en esta época. Entonces, bueno, pues un consejo es tratar de aprovechar más bien lo que tenemos de temporada y así pues ayudar un poquito a que no contamine tanto el ambiente este transporte. No, claro. Y aquí cuando es temporada, ¿quién las come? ¿Verdad? Exactamente, exactamente. No sabemos en qué usarlas. Pensamos que la uva es nada más como para aquello de los 12 deseos y ya. Y no, hay muchísimas cosas. Aparte, ¿sabes qué? Aquí en Aguascalientes se produce mucha uva de mesa. Claro. La región ha sido tradicionalmente productora de uvas. Ahorita también para vino le estamos produciendo muchas uvas. Pero hay dos o tres regiones aquí cerquita en donde producen muy buena uva de mesa. Oye, si hasta de manera casera, ¿eh? Te voy a decir, yo tengo un par de amigas que tienen ahí en tu casa como parte de su jardín. Luego ahí su plantita de uva y da perfecto. Sí, se hacen unos tejados padres, ¿no? Porque da muy buena sombra. La sombra. La conducen para que se vaya haciendo como un techito, ¿verdad? Así es. Y se ve muy, muy padre. Aún en esta época cuando está seco. Yo me acuerdo en... Se ve padre. En la casa cuando yo era niño, mi mamá tenía algo así, pero con chayotes, fíjate. Ah, mi mamá también. Ay, no, pero bueno, eso no con eso tan padre porque comes chayote. Sí. De todas las formas y bueno. A nosotros nos pasaba con los mangos en Ciudad Victoria. Nosotros vivíamos en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Oye, pero qué rico. Y este, de que llegaba el primer mango a que se terminaba la temporada, este, créeme, créeme que lo veíamos en todas las formas posibles. Sí, claro. Bueno, pues mira, esto ya está un poquito calientito. ¿Ya tenemos el jugo? Pues ya, creo. A ver, mira, con eso está muy bien, es suficiente. Si necesitamos más, le echamos un poquito más y precisamente se trata de hacer una reducción. Entonces vamos a poner nuestro jugo aquí. Estaba muy caliente esto, pero no importa. Vamos a poner un poco de salsa de soya, no toda. Mandarina, salsa de soya. Exactamente. Nuestro jengibre en polvo. Si tienen jengibre fresco, pues mucho mejor, pero vamos a ponerle jengibre en polvo, que funciona muy bien. Ajá. Huele muy rico además. Ay, qué rico. Así es. Vamos a ponerle solo un poquito, si necesitamos más, le ponemos más. Claro que sí. Y vamos a terminar con un filito de aceite de ajonjoli. Aceite de ajonjoli. Así es. Esto lo vamos a poner a reducir ya lentamente. Si quieres, mira, vamos a ponerlo por acá. En el uno. En nuestra parrilla sería en el uno y a ustedes sería a fuego lento. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Con esta siempre tenemos bronca que calientan demasiado rápido. Ok. Esto lo vamos a poner por aquí. Qué rico que huele. Ya tenemos aquí nuestro wok. Como te decía, esto normalmente se debe de hacer en un tepán, en una plancha. Pero bueno, también lo podemos transformar en cocina al wok. Y lo primero que voy a hacer es cortar un tepán de ajo. En la cocina oriental no puede nunca faltar. Qué rico. Sí, aparte es comida bien sana ya. El problema es que, bueno, pues comes esto y a las dos horas tienes hambre, ¿verdad? Tienes hambre de nuevo. Pero la verdad es que es muy sano. Oye, pero trajiste aquí el riboy. O sea, que entonces compensa un poquito también. Sí, sí, sí. De hecho, vamos a combinar el riboy con esto. Pero lo primero que vamos a hacer es nuestro saté de verduras. Claro, pero si agregamos pollo o alguna otra cuestión así, camarones, pues ya es un platillo súper completo. O simplemente un plato vegetariano. Bueno, también lo podemos dejar así. Así es, pero sí, con camarones va muy bien. Con pescado, ¿por qué no? Con pescado, un filetito de pescado, muy bien. Qué rico. Y mira, bueno, ya teníamos nuestro sartén súper bien. Vamos a poner un poquito de ajo. Después del ajo, vamos a poner... Oye, tenías ahí el lápio picado. Qué bárbaro. Todo estaba preparado. Todo estaba preparado. Y el pimiento morrón. Yo escogí el pimiento rojo para darle un poquito de color al plato. Pero si en un momento dado no encuentran más que verde, o si ven que el verde cuesta la mitad, ¿verdad? Porque a veces eso sucede también. Claro. Si el verde cuesta la mitad, pues no se preocupen con el verde, va perfecto también. Muy bien. Pero sí el rojo luego es un poquito más dulce, ¿no? Sí, así es. Sí, es mucho más dulce. Perfecto. Bueno, ya tenemos entonces aquí nuestras verduras. Oye, el ajonjolí lo vamos a usar hasta... Ya cuando vamos a servir. El ajonjolí lo vamos a despolvorear al final, exactamente. Ay, qué rico. Aquí estamos reduciendo nuestra salsa. Y lo que vamos a hacer ahorita es poner en nuestra plancha... Muy bien. ...el ribeye. Pero bueno, vamos a esperar un poquito. El ribeye es un corte... Claro que sí. Está rapidísimo, ¿no? Está rapidísimo. Sí, no lo traje muy grueso el día de hoy, además. Ah, claro. Y mira, yo voy a poner esto por acá. Vamos a ir al refrigerador. Tenemos además también saluditos de la gente que... Bueno, ya nos están pidiendo las recetas navideñas, Claudio. Ah, muy bien, muy bien. Ya nos están como que haciendo ese comentario, ¿no? Y luego de la receta de la abuela y que por generaciones y en mi casa y todo eso. Y nos da muchísimo gusto que, bueno, pues ustedes compartan con nosotros este tipo de cosas. Muchas gracias. César Gutiérrez, que bueno, nos manda un saludo desde Chicago, Illinois. Y dice que le encanta el programa. Ahí nos ven, bueno, pues obviamente a través de internet. Muchísimas gracias. Que, bueno, pues siempre están ahí pendientes toda la gente, todos nuestros paisanos a través de Mexicanal. Y es un medio bien importante que no solamente llega a Estados Unidos, sino también al sur de Canadá. Imagínense ustedes, bueno, pues a través de internet también llegamos a cualquier parte del mundo. Y les agradecemos mucho que nos compartan con sus familiares, con sus amigos de un lado, de otro. Estas recetas todas hay que, bueno, pues tener sus comentarios y eso nos da mucho gusto. Rodríguez, Susana, dice por acá, manda saludos desde Phoenix, Arizona. También ahí le contestamos, ¿verdad? Que muchísimas gracias porque, bueno, pues ahí está desde donde quiera que nos vean. Pues nos da mucho, mucho gusto siempre recibir algún comentario, algún me gusta. Ya saben, estamos en Facebook y estamos también en Radio y Televisión de Aguascalientes. Y en La Hora de Comer, a través de Facebook, estamos recibiendo sus recetas. Porque todavía, ¿tú crees, Claudio? No nos han mandado algún receto, alguna receta, algún secreto de la abuela. Que, bueno, pues tiene que estar aquí, ¿no? Exacto, también se valen complacencias, ¿verdad? Díganos alguna receta, sobre todo para nuestros amigos que están en Estados Unidos y en Canadá. Que sabemos que se extraña mucho la comida, este, la comida mexicana. Bueno, pues, este, díganos qué se les antoja. Y nosotros lo preparamos aquí para que lo puedan, este, también preparar en sus casas. Oye, yo creo que, pero lo que también se antoja, pues es esto, ¿no? Porque huele delicioso. No, pues si hasta acá llega el... La mandarina está buenísima, buenísima, buenísima. Estaba como que dulcita, como no sé. Y bueno, mira, igual, a ver. Bueno, yo te digo, desde acá, yo te digo cómo estaba. Eso lo vamos a dejar así, bien a fuego lento, ¿verdad? Exactamente, bueno. Normalmente en la cocina oriental, en la cocina oriental se dejan las verduras crocantes, ¿verdad? A mí también me gusta así. Lo que sí vamos a tener cuidado ya es en meter al último los champiñones. Los champiñones. Y el germen, porque sueltan mucha agua. Entonces, vamos a ponerlos así. El champiñón en ese caso tú lo vas a poner entero. Entero, los compré chiquitos. Mira qué lindo. ¿Verdad? Los compré chiquitos a propósito. Si no, bueno, pues los partimos en cuatro y no hay ningún problema, ¿verdad? Ponemos nuestros champiñones. Le agregué un poquito, mientras tú mandabas saludos a los amigos. Claro que sí. Le agregué un poquito de aceite de ajón jolí. Oye, básico, ¿no? Igual y tenerlo por ahí en casa. Sí. Y a veces jugar con los sabores ya aporta mucho. Claro que sí. Y entonces, bueno, no solamente en la comida oriental, sino en nuestra comida cotidiana, podemos poner un poquito. Exactamente, exactamente. Mira, vamos a poner entonces ya nuestro ribeye. Muy bien. Que como bien dijiste, puede ser camarón, puede ser inclusive otro corte de res. Con filete va muy bien, ¿eh? El tepán con filete va muy bien. En este caso les aconsejo que no lo dejen resecar mucho, porque es una lástima que se seque el filete. Bueno, entonces, ¿qué te parece? No lo pongas mejor, dejamos que esté bien caliente ahí nuestra perillita, que nuestros champiñones suelten un poquito el jugo. Sí, seguimos reduciendo nuestra salsa, ¿eh? Seguimos reduciendo esta salsa y vamos a la pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso, decíamos, en menos de lo que canta un gallo, porque, bueno, nada más dejamos ahí que nuestro aceite estuviera bien caliente y ya nuestras verduritas, deliciosas. Las verduras ya van súper bien, como te decía, no hay que dejarlas que se cuezan mucho, la idea es que queden un poquito crocantes. ¡Qué bonito color! Esto también ayuda a que no pierda sus propiedades, ¿eh? Por supuesto. Los colores, todo este, se mantienen. Y bueno, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a poner, mientras nuestra salsa se siga reduciendo y mientras nuestras verduras se siguen salteando, vamos a poner nuestra carne. Yo aquí hubiera, este... ¿Salpimentado? Sí, puesto un poquito de sal y pimienta. Muy bien, te voy a pasar acá. Muchas gracias, Dios. Exacto. Por favor. Salpita, pimienta. Nuestra salsa se está reduciendo muy bien y ya va a ser más o menos momento de ponerla. Sal y pimienta, perfecto. Por el otro lado. Excelente, lo volteamos. Ya ves, el equipo es más fácil. ¡Claro! No, te leí la mente, Claudia. Ahí está listo. Mira. ¡Ay! Ese sonido es mi favorito. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de nuestro germen de soya. Ajá. Y mira. Ay, rico. Como te digo, para las personas que son de, este, vegetarianos, esto puede ser así como hasta una especie de, no sé, de pasta, espagueti, me imagino, ¿no? Claro. Y la vamos a tomar un poquito de nuestra salsa, solo un poquito, y la vamos a poner aquí. Mira, me imagino, todo el sabor que le va a dar esto. Exactamente. Y los olores, yo por eso vengo de este lado. Sí, sí. Muy bien. Acércate ya. ¿Te parece? ¿Cuál era el que teníamos que bajarle un poquito, verdad? O sea. ¿Está bien? Está bien, se está reduciendo. Reduce, reduce, se reduce. Y esto ya huele. Riquísimo, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más de germen porque se vuelve, como puedes ver, se va, exactamente, se va reduciendo mucho. Muy bien. Te compras así como que una bolsa de este tamaño y al final salen dos platos. No, bueno, pero esto sí, ¿qué será? ¿Como dos platos? Más o menos una porción muy generosa. ¿Sí? Sí. ¿Como para mí? Como para... Sí, por eso dije como una. Como para la gente de buen diente. Por eso dije como una nada más. Vamos a poner un poquito más de salsa de esta. Ok. Y mierda. Y seguimos revolviéndolo. Sí, esto huele buenísimo. No puede ser más sano, no puede ser más fácil. No es nada caro. Lo que sí, bueno, pues hay que tener la suerte de llegar al supermercado y ver que el germen del palco está fresco, ¿verdad? Que está fresco, que está lindo. Claro. Exactamente. Porque además sí es cierto, ¿eh? No es nada caro. Y a veces vamos nosotros a los restaurantes de comida oriental. Y bueno, sí nos dan una gran cantidad. Pero a ver, díganme usted, señora, señor. ¿Sí o no dejamos la mitad? Así es, así es. Dejamos la mitad. Y a la vuelta de la esquina ya tienes hambre de nuevo. Es correcto. Entonces nosotros podemos usar nuestra propia comida oriental en casa. La tenemos, la podemos reservar o algo. Entonces, bueno, pues tenemos para otro día o podemos comer y cenar eso. Y está bien. No nos cuesta más. Exactamente. Ya estás contra el que nos da. Oye, qué rápido nuestro corte. Rapidísimo que estuvo ahí. Así es. Nuestra salsa sigue reduciendo. La salsa se sigue reduciendo. Nosotros le seguimos dando vueltas aquí a las verduritas. Y si te parece, vamos a ir poniéndolas en este plato, que es donde vamos a montar todo. Claro que sí. Yo este, mire, lo voy a poner aquí. Ok, muchas gracias. Vamos a apagar aquí también. Oye, pues prácticamente, ¿verdad? ¿Qué te molesta si recordamos los ingredientes? Sí, vamos a recordar los ingredientes y regresamos a montar el plato, ¿te parece? Sí, claro. Una limpiadita para que luzca nuestro platillo el día de hoy. Y regresamos. Vamos a recordar los ingredientes para preparar tepanyaki mandarina. Salsa de soya al gusto. Un corte ribeye. Aceite de ajonjolí en cantidad necesaria. 250 gramos de champiñones. Un pimiento morrón. Dos ramitas de apio. Tres mandarinas. Una cucharada de jengibre en polvo. Dos dientes de ajo. Y germen de soya en cantidad necesaria. ¿Ya listo? Sí, claro. Mira, lo que vamos a hacer es servir esto. Más o menos, por eso te decía, se me figura hasta como una pasta, ¿verdad? Ajá. Entonces, vamos a poner suficiente germen. Oye, es que se ve además, digo, y huele todo aquí delicioso. Le vamos a pasar los olores de nuestra cocina y a su casa. Claro, si usted también elabora esta receta. Y créanme, no se va a arrepentir. No, está quedando muy buena. Está quedando muy buena. Ahora vamos a hacer más o menos así tiritas. Recuerda que hay que comerlo con palitos, ¿verdad? Entonces, bueno, se tiene que presentar de una manera que se pueda comer fácilmente, que no te compliques la existencia. Y bueno, vamos a hacer unas tiritas así de este tipo. Oye, qué rico. Además, bueno, dejaste la carne en término... Medio rojo. Medio rojo. Exactamente. Esa es otra de las cuestiones en la comida oriental generalmente. Se pone así la carne medio rojo. Y bueno, mira, si viste, nuestra salsa ya redujo súper bien. Ay, huele. Está muy concentrada ya, entonces hay que tener cuidado porque está bastante concentrada. Y mira, más o menos lo que vamos a hacer es montarlo de esta manera. Qué lindo. Qué lindo y qué delicioso. Algo así. Mientras yo voy a tener que... Pues ya ves, para que no digas que no te consentimos. No, no, no. Oye, yo me voy a... Voy a ir por acá a esta salsita que se ve... No, me hizo ojitos. Sí, no, sí, no estás nada perdida. Pruébame. A ver, pruébala y dime qué tal quedó. Yo creo que... Mira, la carnita la podemos dejar así. Después vamos a ponerle... Esta ya vamos a sacarla. Vamos a ponerle verduras. Claro. Algo así, que se vean nuestros champiñones. Qué bárbaro. Muy bien. Mira nada más. Pues se ve muy antojable. Está delicioso. Mira, cinco champiñoncitos está súper bien para una porción. Vamos a ponerle un poquito más de color. Ok. Bueno, ya saben, si ustedes también ahí en casa tienen alguna receta que quieran compartir, pues tráiganla. Hay mamás también que luego esto de las redes sociales y tú como que no se les da o no les gusta o algo, pues no importa. Usted apúntenla en una hojita. Así es. Y tráiganla aquí a Radio Televisión de Aguas Calientes. Y a nosotros se lo damos a nuestros colaboradores. Imagínate que te tocara hacer a ti una receta de, no sé, una mamá de por allá de Calvillo. De algún municipio. Compártanlas, compártanlas. Padrísimo, ¿no? Mira ya, hasta el final, para terminar esto, esto ya está casi como una miel, ¿lo ves? Ok. Entonces, lo único que vamos a hacer es rociar un poquito de nuestro plato con esto. Ha sido más rico. ¿Verdad? Muy bien. Delicioso. Para terminar, solamente decoramos con una ramita. Del apio. Del mismo apio, para que no se desperdicie la ramita de apio. Muy bien. Y, si te parece, le ponemos. Sus palillitos. Sus palillitos. Y el ajonjolí. Exactamente. Mira nada más. Le ponemos sus palillitos y, para terminar, ponemos un poquito de la ajonjolí. Oye, y yo comiendo con tenedor, ¿verdad? Pues es que yo soy bien mala para... No se vale, no hagas trampa. No es por nada, pero para que hago el ridículo. Pues nuestro plato está terminado, está muy bonito, es muy sano. Este, se antoja, ¿verdad? Se antoja. 100% se antoja, Claudio. Y, bueno, pues sabemos también que este año ya prácticamente estás terminando proyectos, muchas cosas. Así es, así es. Pero, pues, invítanos al ICUMO y presúmenos. Pues, los invitamos al Instituto Culinario México Europeo, 2006059. Pregunten por el Chef Sandro Lely. Tenemos cursos cortos. Tenemos también la carrera de Chef Profesional. Y también los invitamos próximamente a la Tasca Boulevard Miguel de la Madrid, número 902. En unos 10 días más o menos vamos a abrir. Estamos arrancando motores. Estamos haciendo pruebas. Y los esperamos por ahí. Con la atención personalizada de Claudio. Así es. Personalizada y profesional. Y padrísimo que, bueno, pues... Y todo lo que esto implica. Pues, sí, ¿no? Imagínate, pides una botita de vinito o algo y luego ya tienes tú ahí el experto platicándote de cómo y sí y no. Y, pues, a gusto. De eso, de que se la pasen bien, de que comen rico. Claro, claro. Entonces, bueno, pues seguramente ahí vamos a estar. Y mire usted nada más. Con esta imagen deliciosa nos vamos y le deseamos que tenga un muy, pero muy buen provecho. Nos vemos pronto, Claudio. Nos vemos. Bueno. Que tengamos bonita semana. A ustedes los vemos también en la siguiente. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.